El Centro de las Artes de San Agustín alberga la exposición Guajes en Oaxaca de la fotógrafa Cecilia Salcedo, la cual estará vigente todo el mes de octubre. Bajo la curaduría de Jesús Márquez Hernández, esta exposición da muestra clara de un diálogo entre la técnica y la percepción de la fotógrafa. Su trabajo está dedicado a reafirmar un estilo propio en el proceso creativo que ofrece la fotografía. Nos muestra con imágenes la expresividad de formas vegetales. También tenemos una exposición de Cecilia Salcedo que es Guajes. Son fotografías de estas vainas, Guajes, plata sobre gelatina y es su última producción. Además pueden recorrer todos los espacios que están abiertos para todos los visitantes y ver espectáculos de danza, de música. Hay muchas actividades que pueden hacer. En las fotografías de blanco y negro con la técnica de plata sobre gelatina, la fotógrafa invita al público espectador a reflexionar y detener el tiempo. Lo seduce con contrastes de la luz y las sombras, pero sobre todo con la fuerza que crea inagotables formas. Todas las actividades son gratuitas. La entrada es gratuita, pueden entrar desde las 9 de la mañana y recientemente ampliamos nuestro horario de atención. Entonces no cerramos a las 6 como solía ser, sino hasta las 8. Pueden ver nuestras exposiciones, recorrer el centro. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informo para MBM Televisión, Karime Cruz.